...vista del día, porque una delegación del gobierno encabezada por el Ministro de Industria, Omar Paganini, realizó una gira oficial con distintas reuniones en Israel, en Alemania, con actores del sector privado como con autoridades de los gobiernos locales. Desde el Ministerio de Industria se destacó particularmente el acuerdo logrado con Alemania con foco en promover la transición energética. Por otro lado, ayer el Ejecutivo comunicó que no habrá variación del precio de los combustibles en abril, así que para hablar de estos y otros temas ya recibimos en nuestra mesa al Ministro de Industria, Omar Paganini, a quien le agradecemos muchísimo por estar aquí. Buen día. Muy buenos días. Bienvenido, buenos días. Gracias por venir. Ministro, empecemos por lo último, por el tema del combustible, la decisión tomada de mantener los precios. ¿En qué se basa esta última decisión? Bueno, básicamente ayer de tardecita la UCEA publicó, como siempre, la información del precio para la importación, las variaciones de un mes a otro fueron menores, se está empezando a generar alguna tendencia más de largo plazo, que capaz que se ve el mes que viene o el otro respecto al petróleo, pero en principio, dada la situación, nos pareció lo más prudente mantener la situación como está. Y bueno, nada más. ¿Le genera algún costo esto a ANCAP? Bueno, está en la misma situación que venía. ANCAP este año tiene un año con un estrés financiero grande en el segundo semestre por parar la refinería, pero eso está presupuestado y mientras tanto la situación es normal, lo voy para ANCAP. Una decisión, digamos, tranquila la que tomamos ayer. Lo estaban anunciando en los mediodías del último día de cada mes, ahora se anunció un poquito antes, ¿hubo algún cambio en ese sentido? Sí, hay cambios operativos muy cómicos. Lo primero que hay es que cuando uno va a mantener, no importa mucho, se puede anunciar un poquito antes. Lo segundo es que como empieza la semana de turismo, el diario oficial no publica y hay algunos problemáticos de logística. Bien, bien, bien. Bueno, hablemos del viaje, ¿me parece? Muy bien. Dale. No, bueno, por lo que comentábamos al principio, se destacaba este acuerdo con Alemania como una de las cosas principales de este viaje. ¿Qué es lo destacable? ¿Por dónde va el acuerdo? Bueno, fueron dos viajes y dos delegaciones. El que habla estuvo en las dos. Ese fue un poco el problema porque me decía que era un poco cansado. Pero el viaje con Alemania tiene que ver con la transición energética. Nosotros fuimos trabajando muy fuerte con Alemania ya desde casi el comienzo de la administración y después con el apoyo de la Cancillería y en particular de la Embajada Uruguaya en Alemania, que hay que destacar, hemos avanzado en poder generar lo que se llama un Energy Partnership, que viene a ser una alianza energética con Alemania para promover todo lo que es la transformación energética y la descarbonización. Y eso, lo primero que tiene es que formamos parte de un club donde Alemania nos reconoce como uno de los líderes en la descarbonización como país. Y eso es muy importante porque abre un montón de puertas en general. Además, en particular con el gobierno alemán, eso va a instaurar un grupo de trabajo conjunto con una comisión estratégica que nos va a ir permitiendo asignar actividades comunes, colaborativas, tanto en el área de la capacitación como en el área del apoyo al desarrollo y también atraer empresas alemanas a desarrollar en Uruguay proyectos vinculados sobre todo al hidrógeno verde, que es el principal objetivo para Alemania en lo que tiene que ver con diversificar sus fuentes de energía y recibir energía de otras fuentes que no sean fósiles del exterior. O sea, los países en el mundo hoy se dividen en dos, los que tienen energías renovables superabundantes y los que tienen déficit de energías renovables como para poder descarbonizarse con la propia energía. Dentro de esa Europa va a ser un demandante de energías renovables y los países de América del Sur y del sur del mundo en particular, Australia, Sudáfrica, son superhabitarios. Entonces se está desarrollando un proyecto de tener un mercado mundial de derivados de la energía renovable. El principal derivado es el hidrógeno, con el hidrógeno se construyen otras cosas, otras moléculas como combustibles verdes y demás. Y es en esa línea que va el país y en la misma línea va Alemania, por eso esta alianza que nos parece muy importante. Nos reunimos y la firmamos juntos con el Ministro de Economía y Clima, que se llama el Ministerio Alemán, que no es lo mismo que el Ministerio de Finanzas, que es otro, y que es el Ministerio que antes se llamaba Economía y Energía, o sea, por ahí vino la relación, que es un ministro muy activo, es el Vice Canciller de Alemania, y a partir de ahí tuvimos además muchas reuniones con distintos organismos vinculados a esto. Algunas empresas alemanas han recibido ya explícitamente apoyo para proyectos en Uruguay, apoyos económicos, si es que se van concretando. Así que lo vemos todo como un hito en lo que es posicionar al país como productor de energía renovable para el mundo. Una duda que me surge ahí, quizás es muy básica, entiendo, la mirada de Alemania es que Europa va a necesitar energías renovables y Uruguay eventualmente, o esta zona del mundo, podría ser proveedora de energías renovables y Uruguay ya tiene un camino en la descarbonización, digamos, ya viene siguiendo algunos pasos en ese sentido. ¿Cuáles son las diferenciales de Uruguay, por ejemplo, para poder convertirse en un proveedor en ese sentido? Bueno, acá hay dos partes que hay que ser muy claros. La primera es que hay muchos países del sur que pueden ser proveedores. La segunda es que la demanda energética que se precisa para reemplazar en la industria, sobre todo la difícil de descarbonizar con electricidad en el mundo desarrollado es muchísima, con lo cual no es que haya una gran competencia, más bien hay el que puede que venga. Pero en particular Uruguay tiene cuatro ventajas importantes. La primera es la que ya mencionaste, la trayectoria de energías renovables, que se asuma a que tenemos posibilidad de multiplicar por 10 o 15 la generación renovable que ya hay, porque esto tiene que ser generación nueva. La segunda ventaja es que tenemos estabilidad jurídica y un buen récord de cumplimiento de contratos y un bajo riesgo país. Estos proyectos son todos proyectos de inversión en capital, o sea, hay que poner mucho dinero en equipamiento, y entonces tiene que recuperarse a muchos años y si un país es seguro se va a poder recuperar y los proyectos de inversión privados son atractivos. Que fue lo que ya pasó con los molinos y demás. En cambio otros países más inestables son menos atractivos. Y la tercera cosa que tal vez es más técnica es que Uruguay tiene una gran parte de su generación eléctrica con biomasa, esa biomasa produce anidio carbónico, carbono de origen biogénico, de origen vegetal, y por lo tanto combinando ese CO2 biogénico con hidrógeno se producen combustibles nuevos, que son verdes, y otros países no tienen este CO2 para capturar fácilmente. Entonces ahí nos diferenciamos bastante de toda la región. Esos combustibles nuevos, ahí ya no estamos hablando de hidrógeno, es otra fuente de energía. No, pero es el principal objetivo nuestro hoy, porque es el de corto plazo, uno transforma el hidrógeno y el CO2 en un líquido, lo pone en un barco y lo lleva al mundo sin tener que tener un puerto especial, un barco especial, un montón de cosas. Y va a ser el nicho donde Uruguay, en la hoja de ruta de hidrógeno, se posiciona como diferencial. ¿Y el destino de esos combustibles es transporte, por ejemplo? Barcos, o también puede ser una molécula precursora para generar diésel verde, gasolina verde, o combustible de adhesión verde. El combustible de adhesión verde y el metanol verde son los dos principales que ya tienen demanda. ¿Y el CO2 que generamos hoy, perdón, qué pasa? Se captura y se mete dentro del hidrógeno. ¿Pero hoy lo estamos capturando o no? Hoy estamos volcando la atmósfera. Claro, es bueno en ese sentido también. Pero además ese CO2 es orgánico, no sale del petróleo. Entonces por todos lados es bueno. Y eso es lo que está en la hoja de ruta nuestra del hidrógeno. ¿El plan para tener este nuevo combustible, cuál es en plazo? Lo principal es que son proyectos grandes, por lo cual son proyectos que requieren que en el mundo alguien les asegure o por lo menos les dé una cierta posibilidad de compra, lo que se llama un off-taker. Y por eso la relación con países como Alemania es clave, porque ahí hay necesidad y hay demanda. Y Alemania además se está poniendo en marcha unos mecanismos H2 global que permiten asegurarle a una empresa que le van a comprar por una cantidad de años ese producto y de esa manera la empresa se da vuelta y hace la inversión. Si no, no la hace. Porque el Uruguay como Estado no tiene la capacidad de asumir ese riesgo comercial gigantesco. Estamos hablando de proyectos del orden de los de UPM. Tal vez un poquito menores al principio, que son proyectos que si no hay un riesgo, si no hay una seguridad de colocar la producción o si hay un privado que asuma ese riesgo, es muy difícil. Entonces estamos en esa etapa. Y de firmar con nuevos privados para que se instalen en nuestro país, a generar energía renovable, que es muy costosa por el tema de equipamientos, como estabas mencionando tú recién, ¿se tomarían como referencia los contratos que fueron utilizados en la administración anterior para firmar con otros privados similares o hay críticas hacia ellos? No, no, son cosas distintas. Aquí el cliente final no va a ser la UTE. Bien. Va a ser el que compre para hacer hidrógeno. Entonces son contratos entre privados. Y tendrán la fórmula que a los privados les sirva con la regla de juego del mercado eléctrico uruguayo que está en la ley. ¿Y qué tan avanzado se está en que estos acuerdos de cooperación con Alemania se terminan traduciendo efectivamente en contratos o compromisos de inversiones? Bueno, ustedes saben que las inversiones de gran porte demoran tiempo. Ahora lo que tenemos son en la lista, en la fila, tres o cuatro proyectos muy interesantes en etapa de anteproyectos algunos o de proyectos otros, que después ellos tomarán la decisión final de inversión. En alguno de ellos esperamos que el año que viene, ya con eso estaríamos en un gran paso adelante. ¿Podrían anunciar el año que viene? Vamos a anunciar probablemente alguna prefactibilidad antes porque por lo que estamos en contacto directo hay decisiones ya bastante avanzadas de seguir a pasos siguientes a mucho más de detalles, como comprar la tierra y demás. ¿Y son inversiones de qué porte? De cientos de millones de dólares, algunos de miles de millones de dólares, en el norte del país, que es el lugar mejor para generar electricidad y viento combinados. Es muy importante para los países desarrollados que están en esta línea, en particular para Alemania y Unión Europea, que sea energía renovable certificable, o sea que no pase de que le venden energía térmica de origen fósil disfrazada de energía renovable, por lo cual tienen que instalar su propia generación. En fin, hay toda una serie de etapas y es una de las cosas que discutimos allá, cuáles son las condiciones para que se considere que un proyecto de esto sea verde de verdad. Uruguay en eso califica perfecto. ¿Y hay empresas que hacen la certificación también? Sí, sí, viene todo. Y bueno, ese es uno de los temas que está estructurando la Unión Europea ahora, la taxonomía de lo que se llama verde, ya hay una lista que se aprobó hace pocos meses. Ahora, esa trazabilidad que tiene que tener la garantía de que es verde, hace que se mantenga al margen de la red nacional porque la red nacional mezcla distintas fuentes. Sí, la UTE también está certificando verde, la parte que corresponda, y conectado a la red nacional, se acepta si la red nacional tiene un alto porcentaje de verde. Se acepta igual aunque tenga un porcentaje menor. Sí, se acepta el 90% de renovable, pero justamente dado el tamaño de esto hay que agregar la energía renovable. La conexión es beneficiosa para las dos partes porque permite complementarse. Hasta ahora, quien encontraba petróleo en su territorio suponía para el país un cambio drástico en su economía. Recordemos, hace algunos años el expresidente Tabaré Vázquez reunió a todos los presidentes porque estaba la posibilidad eventualmente de qué hacer si se encontraba petróleo y cómo trabajarlo intergeneracionalmente eso. ¿Va a pasar algo parecido con el desarrollo de este tipo de combustibles o no? Como los procesos son totalmente distintos, se llega desde otro lugar a generar estos combustibles, ¿no va a significar ese cambio en la economía de un país? Bueno, no en el mismo porte, hay dos diferencias importantes. La primera es que viento y sol hay en muchos lugares. Eso cambia el mapa energético del mundo y eso lo cambia para bien, por lo menos en el criterio nuestro. ¿Por qué? Porque no hace que ciertas regiones sean las regiones calientes del mundo donde después están los conflictos, donde después está todo. Pero sí, son fuentes de divisas y son fuentes de empleo y países como nosotros pueden aprovechar esta ola, que va a ser mucho más diversificada que la del petróleo, por lo que decía antes. Y también tiene más de producción industrial que de minería, digamos, ¿no? O sea, es menos extractivo y más de producción industrial. Evidentemente estamos hablando de industrias de alta tecnología, industrias altamente automatizadas, pero industrias muy interesantes para el país. ¿Y existen riesgos ambientales asociados a recursos naturales que puedan estar en riesgo por la generación de estos combustibles? Si ustedes miran la hoja de ruta que está publicada en la web nuestra con hidrógenoverde.uy, se estudiaron las dos cosas principales que hay vinculadas con esto. La del agua que produce preocupación, porque el hidrógeno se hace con agua. Y la de dónde están los recursos valiosos desde el punto de vista del sol y viento. Lo primero es lo que puede tener alguna preocupación ambiental. El tamaño del consumo de agua de una planta de hidrógeno, esta que yo les decía, es muy parecido a un consumo de agua industrial cualquiera. Estamos hablando de 200 veces menos que una terma, digamos, por decirlo de alguna forma. De manera que no es un impacto preocupante. El país tiene ese tipo de recursos a nivel superficial o semisuperficial. No hay que ir a las profundidades para llegar a estos productos. O sea que por ese lado no hay preocupación de ningún tipo. Por el lado de otro tipo de temas ambientales que preocupan en Europa, que es no me pongas un molino en el fondo de casa. Tampoco porque estamos hablando de las zonas del país con menor densidad de población en general, las que son más valiosas para esto. Que justamente es una de las razones por las cuales Europa está pensando en cómo conseguir el higiene de otro lado. Porque ellos tienen saturado el territorio para estas cosas. Si necesita agua necesariamente para generarse este combustible, ¿qué pasa frente a escenarios de sequía tan prolongados como los que tuvimos ahora que estuvo dañado todo el sistema? Bueno, pasa como todo el problema de la sequía. O sea, es problemática la sequía para nuestro país. Y esto está basado en hidrógeno, en agua dulce que corre por la superficie de la tierra cuando hay lluvia y problemas. Ese problema no estamos a salvo. Habrá que generar, como en toda la actividad productiva, los suficientes reservorios y demás. ¿Hay que hacer embalse, hay que hacer todas las reservas de ese tipo? Bueno, no entré todavía en los detalles de ese tipo de cosas, pero seguro que sí. El, digamos, el hidrógeno verde, se puede, no sé si está bien la expresión, se puede tanto generar a partir de offshore, por lo menos en petróleo, si es así, o en yore. O sea, ahí se puede hacer en el, no sé si es en el mar o por lo menos en el río de la Plata se podría hacer. Y también hay proyectos, y creo que usted se refería a ellos cuando hablaba del norte del país, creo que hay una experiencia en Tahuarembó, si no me equivoco, un proyecto que en ese caso sí implicaría una perforación. No, no, perforación no. Es tomar agua como toman agua las industrias. Ahí está. Sí, la perforación de 30 metros, digamos. No, los del océano, es importante que lo traigas a colación, porque también hay una oportunidad de generar con molinos en el mar directamente hidrógeno al pie del molino. Bueno, son proyectos que se están manejando en el mar del norte, y ANCAP está ofreciendo, dentro de poco va a ofrecer algún bloque de los que se usaron también para prospección petrolera, para gente que quiera estudiar, poner molinos ahí, generar el hidrógeno, y amoníaco directamente, que es uno de los subproductos posibles, porque se toma el hidrógeno del aire, no hay que tener una planta como la del metanol. Esos proyectos de ANCAP están encaminados, y también cuando estuvimos en Alemania hubo una presentación de Stipan y Sica al respecto, y cuenta con bastante interés de empresas ya del mundo más, de la energía tradicional, que se quieren ir hacia el hidrógeno. Hay otro viaje, que es el de Israel, y también una reunión muy importante con Microsoft. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué novedades trajo? El viaje a Israel fue un viaje buscando acercar al sistema uruguayo de innovación y tecnología de la información, al sistema israelí. Fue un viaje donde había dos delegaciones, la empresarial que llevó la CUTI, la Cámara de Tecnología de Información, y también participó ahí la Cámara de Uruguay Israel, y la oficial donde fuimos gente del Ministerio, de ANI, del ATU, el presidente de Antel, gente del Ministerio de Economía, fue la directora de Avención. Y todo eso va en el marco de que queremos posicionar al Uruguay como el centro o el polo de innovación de América del Sur. Entendemos que nuestro ecosistema de startups, empresas de tecnología y demás es muy potente y ya es reconocido. Podemos dar un salto atrayendo más hacia aquí. Israel un poco es lo que ha hecho en los últimos 20 años. Se transformó en el polo de innovación, reconoció en el mundial. De ahí salen cosas que todos conocemos, como Waze, por ejemplo. Y entonces la idea era acercar los ecosistemas. Entonces visitamos autoridades israelíes, visitamos empresas que están instaladas en Israel, algunas de ellas internacionales, como Microsoft, como Citi, que tiene, el Citibank tiene su centro de innovación en tecnología financiera digital en Tel Aviv, y nos habían invitado especialmente antes de ir, fue parte de la decisión de ir al viaje. También visitamos Intel, pero también visitamos fondos de inversión, incubadoras, y en concreto estamos avanzando con una incubadora que se llama Our Crowd, que es la más grande de Israel, para ver si puede desarrollar operaciones en Uruguay y ayudarnos a que nuestro ecosistema de empresas tecnológicas pequeñas pueda salir al mundo más rápidamente y con más apoyo de capital internacional. ¿Tenemos hoy posibilidades con la cantidad de empresas que se dedican a esto? Sí, sí. ¿Pensar el polo este de América del Sur? De hecho ya tenemos un mil millones de dólares de nuestra balanza comercial, exportación de servicios de tecnología. La idea es dar el salto hacia generar productos reconocidos a nivel mundial, es lo que ha pasado con The Local, es lo que en alguna medida pasó con Pedido Ya, poder seguir generando eso que se llaman unicornios, poder acercar empresas grandes que se instalen acá y monten sus centros de desarrollo aquí, como Microsoft, pero además precisamos que haya lo que llamamos laboratorios abiertos para que empresas pequeñas puedan utilizar tecnología sin tener que inventar la rueda, por eso el laboratorio que ya se firmó con Microsoft, se abre en el lato dentro de muy poco, porque se firmó a fin de año, está toda la tecnología de inteligencia artificial de Microsoft que ahora incluye, por ejemplo, ChatGPT, a disposición de empresas uruguayas que puedan hacer ahí un desarrollo de productos. Y estamos buscando lo mismo con Citi para lo que es FinTech, o sea, empresas de tecnología financiera. Así que todo eso es parte del proyecto, el proyecto está avanzando rápido, el Ministerio de Economía asignó unos fondos para esto, podemos ser optimistas y pensar que en un par de años tengamos realmente una aceleración de lo que es nuestro ecosistema, que ya tiene muchos años. Bien, cambio de tema. Estamos en un proceso en el que se empiezan a caer algunas asignaciones de uso de banda del espacio radioeléctrico, también está el tema del 5G de por medio. Se ha generado ruido en los últimos días, de hecho la oposición pidió la comparecencia de las autoridades de la URSEC porque hay discusión en relación a los precios a los que se están otorgando algunos bloques o a los que se otorgarían algunos bloques en particular. ¿Podemos explicar, porque el tema de las telecomunicaciones es complejo, cómo es exactamente el proceso en el que estamos? Sí, hay mucha confusión sobre esto, así que te agradezco que traigas el tema sobre la mesa. Adelante. Hay dos temas distintos, la renovación de las frecuencias que se vencían y el otorgamiento de nuevas frecuencias para 5G. Y son temas bastante independientes, aunque en la opinión pública se han mezclado bastante. Lo de la renovación pasa a lo siguiente, en el 2001, 2002, 2003, 2004 se hicieron las asignaciones por la vía de la subasta luego de la creación de la URSEC. Hasta ese momento había algunas frecuencias que estaban en uso, en telefonía celular, pero asignadas directamente por el Ejecutivo, sin mecanismos competitivos, porque era Antel básicamente lo que estaba ahí y Movistar que funcionaba como una especie de tercerización de Antel. Esas asignaciones de frecuencias hicieron por 20 años, se vencían ahora. Una de las cosas que teníamos que resolver y despejar antes de poder seguir con 5G, porque en el fondo uno le está pidiendo inversiones a las empresas, tiene que saber cuánto es en cada etapa, eran las renovaciones. El Ejecutivo le pidió a la URSEC un informe para obtener lo que se llama un benchmark, o sea, una comparación internacional de cuánto costarían, primero, cuáles sean las frecuencias que se vencían y segundo, cuánto costaría. Ahí vino un informe, el informe nos hablaba de frecuencias del 1900, 1800, nos hablaba de frecuencias más abajo y el informe ese decía que sobre la frecuencia de 850 no había información suficiente. Eso es lo que recibió el Ejecutivo, el Ejecutivo tomó un criterio que es para aquellos llamados que habían sido competitivos en el año 2003, 2004, se iba a renovar en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque generalmente todos esos llamados, el benchmark dio menor que lo que se había pagado incluso en dólares nominales hace 20 años. ¿Por qué? Porque son frecuencias ya hoy menos interesantes porque el mercado está apostando a las nuevas frecuencias. Toma eso, viendo esos números, por ejemplo, la frecuencia que se renovó en diciembre para Telefónica, que era la primera de la lista, estaba evaluada en 4 millones de 200 por el informe de Ursec, el valor inicial eran 6 millones, dijimos vamos a mantener el valor inicial que es un criterio razonablemente salomónico, digamos. Y así fue que cerramos el decreto. El decreto dice que ellas se van a renovar el valor inicial. Vienen algunas en 2023, para Antel y Claro, algunas en 2024. Ahí se produce una confusión respecto de la frecuencia de 8.50. Esa es la de la polémica. Pues 8.50, en primer lugar, no es una de las frecuencias que se asignaron competitivamente. Lo que Telefónica ganó en su momento era una frecuencia en 1900. Estaba usando la de 8.50 por orden y cuenta de Antel desde que se había creado Movicom. Había sido un canje. Ahí se hizo un canje. El informe que nos mandaron no tenía una evaluación. Nosotros lo que hicimos fue decir más información. Hubo un entendido de que íbamos a renovarla al precio del 1900, pero el 1900 no es la banda de 8.50. Entonces ahí se genera la discusión. Pero la primera cosa a declarar es lo que Movistar se le renovó en diciembre pasado no es esta frecuencia ni tiene nada que ver con esta frecuencia. Es la 1900 que fue parte del proceso competitivo en su momento. Y segundo, la de 8.50 no tiene precio para renovarse en 2024. Ahí parte de la discusión es que aparecía, ahora me había dicho que es un borrador, donde aparecía un precio de 26 millones de dólares que la respuesta ha sido de que ese informe no tenía demasiados puntos de comparación internacional. Había pocos casos que se habían podido renovar. Pero acá hay que aclarar dos cosas. Primero, ese informe nunca llegó al Ejecutivo, de manera que yo me enteré cuando se filtró en la prensa. Es preocupante que se filtren borradores, desborradores, y se armen tormentas políticas por borradores, pero es parte de lo que pasa. Lo segundo es que ese valor eventualmente será el valor que tomemos para renovar esto en 2024 y es lo que hay que discutir. Es una decisión a tomar. Y lo tercero es que efectivamente el propio informe que se filtró, que yo leí por las redes, decía que había un dato de Australia de una subasta de un megahertz, que es nada, y tres datos traídos de otros países como Portugal, si no recuerdo mal era uno, no recuerdo los otros, que haciendo una extrapolación daban un valor. Y estaba explicado especialmente el informe. Cuidado que esto no es representativo. O sea, no es que el informe se descartó porque decía lo que no gustaba y entonces se trajo otro. Es que ya era un informe débil. Y desde el punto de vista del país, además, tal vez hay información interna que se puede usar para comparar también de qué pasa con las frecuencias de al lado, de cuánto están pagando y demás. Así que ese informe a mí ni siquiera es oficial en el expediente, pero además creo que el propio informe se destruyó a sí mismo y por eso fue que el directorio del URSEC dijo sobre esto pongamos que no hay información suficiente y le mandamos el... Pero además no corresponde no está comprendido en el decreto porque si bien nosotros le pedimos a la URSEC que nos diga qué frecuencias se vencían y a qué precios se podían comparar, después en el decreto decimos que para las que tuvieron procedimiento competitivo tomaremos el valor inicial. Este no es el caso. Entonces, estamos en proceso de definir. Todavía no hay precio. Estamos en proceso de definir. Entonces, todo esto se transforma en le regalaron 19 millones a Movistar y va a ser una canallada espantosa. Esa es la verdad. Bien, quería hacer una pregunta... ¿Usted cree que es confusión, perdón, o política? Usted diga lo que usted quiera. No, le pregunto que usted es ministro. Yo creo que hubo algunos actores en las redes que le dieron connotaciones políticas. Algunas cosas que hay que precisar entonces. Porque había justamente en la discusión de redes y decían, con todo lo que ha avanzado en la tecnología, ¿cómo va a estar más barato un bloque de lo que estaba antes? Esa es parte de la explicación por lo que entiendo. Justamente porque ahora se vuelven atractivos, por ejemplo, ir hacia el 5G y entonces el 4G pierde relevancia y por eso es que también los bloques terminan valiendo menos. En el mundo, lo que hace un benchmark es hacer un promedio mundial y traerlo a las condiciones de Uruguay. Hay que dividirlo por el PBI, por la cantidad de población, ciertas cosas. En el caso de, por ejemplo, la que se renovó el año pasado, eran 22 casos que se habían tomado como dato. No hubo uno de Australia y tres parecidos. Y da menos. Después viene la explicación de por qué da menos. Entonces uno habla con gente en la UIT, por ejemplo, que tenemos contacto permanente, y te dicen, lo que está pasando es que la plata la están poniendo en las frecuencias nuevas. Pero eso es una interpretación que habrá que saber. Lo que decía claro es que el bloque 850 es mejor, por ejemplo, que el 1700 y el 1800, que implica inversiones menores, de hecho, para sacarle el mismo potencial. Eso podría... Todo eso lo vamos a tomar en cuenta. Ahí está. Se va a tomar en cuenta. No está definido. No está definido. Bien. Antes de cerrar, quería hacerle una pregunta cortita por una polémica que hubo hace algunos meses con la decisión de Antel de habilitar a los operadores de cable a brindar servicios de internet. ¿En qué quedó eso? ¿Hubo algún... Alguien se presentó? Hasta ahora no tenemos novedades porque lo que corresponde ahora, dado que están habilitados, es que presenten sus propuestas y cómo lo van a ejecutar y demás. Y la verdad es que... Por ahora no hubo. Lo que se comenta en los corredores del mercado es que hay algunos que están avanzando en su propuesta pero que no han llegado. ¿Y que utilizarían el cableado Antel, por ejemplo? ¿Tendrían que arrendarlo? Hay algunos que le fueron a pedir Antel pero esto ya es extraoficial, cotización para usar el cableado, otros estarán pensando en usar su propio cableado. No puedo adelantar mucha información al respecto. ¿Se terminó la sequía? Ojalá. Todo indica que estamos mejor, por lo menos. Y desde el punto de vista eléctrico todavía tenemos que... No hay tanta agua en los embalses. ¿No están llenos los embalses todavía? No. ¿Ya estamos preparados para que venga la temporada de lluvia si no desperdiciar esa agua? Sí, calculo que tenemos lo que tenemos. O sea, las represas que uno tiene no crecen solas. El sistema eléctrico tiene un mecanismo muy sofisticado de uso del agua que se llama el valor del agua que se va calculando todos los días que justamente permite tomar la decisión si es mejor usar el agua hoy o usar la mañana. Claramente, si uno va a decir para la próxima sequía sería mejor tener más embalses, bueno, puede ser. Hoy tenemos lo que hay. De hecho, es bastante resiliente. Pero además tenemos una cosa importante que pasó este periodo y capaz que pasó desapercibido, que es que tuvimos agua turbinable brasileña que usamos durante dos meses y a precios de agua turbinable, o sea, de agua, no a precios de gasoil en una central térmica. Importamos por la conversora de Melo 500 megavatios todos los días durante prácticamente dos meses y eso atenuó bastante el costo de tener que plantar las térmicas y al revés sucedió el año anterior y con Argentina también ha sucedido de manera que la interconexión entre los mercados es algo muy valioso porque permite que cuando hay un problema en un lado uno lo mitigue con el otro y ha madurado la relación entre los sistemas eléctricos como para poder pagarse y tomarse precios razonables es a nivel semanal que se hace a nivel uruguayo es hora por hora pero a nivel internacional es semanal uno vende un bloque de energía eléctrica y se la van consumiendo o lo compra y se la van consumiendo esto es muy bueno para la región En los momentos de pico de calor que hubo que Argentina tuvo situaciones muy complicadas ¿prendimos las térmicas para venderle a Argentina? Sí ¿Y eso es razonable? Y es razonable sí es razonable nosotros entendemos que el sistema eléctrico interconectado necesita que nos apoyemos mutuamente y no que caiga en falta uno de los vecinos por otros criterios aparecen después las discusiones sobre los compromisos ambientales por supuesto Por eso porque ayudar a Argentina por supuesto que es razonable siempre pero Es ayudarle y cobrarle ¿no? Sí Pero prendimos las térmicas En realidad la térmica estaba prendida pero es verdad que le dimos un poco más en las horas pico se ve perfectamente en el gráfico de Atme en las horas pico había un pico que subía que era exportación a Argentina algunos días no fue tanto Argentina tiene muchos problemas de suministro tuvo apagones importantes algunos son por distribución interna que tiene fallas en la distribución pero otros fueron justo por la sequía y al revés con Brasil fue hace dos años ¿Y Argentina paga a tiempo? Sí, sí paga ¿Y la parte ambiental ahí? Porque esa es la que hace un poco de ruido al aumentar las térmicas La parte ambiental en una seca como esta nos va a dar mal por la propia térmica nuestra pero también a nivel internacional cuando uno plantea que tiene una emergencia climática como esta es aceptada o de alguna manera es comprendida Bien Ministro de Industria Omar Paganini muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes Vamos a hacer un corte al regreso vamos a estar